Ojalá que después de Las PASO volvamos a recuperar la costumbre de debatir, de política aquí en Córdoba. Por suerte hoy, a pocos días de Las PASO, tenemos un debate, como ya hemos prometido, dos miradas diferentes de país, dos miradas diferentes de la política de la provincia de Córdoba. Está allá con nosotros el intendente del Villa del Totoral, Ernesto Bernabéi, que además es precandidato por el Frente para la Victoria. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, y también está con nosotros Laura Rodríguez Machado, que es precandidata del PRO, es segunda en la lista, y que ha sido diputada, Unión PRO, y ha sido diputada provincial y además funcionaria municipal. Dos periodos legislativos y también miembro del Tribunal de Cuentas, bueno, en fin. Bueno, dos con experiencia en la política. Hay dos, bueno, hay varios tips, ya los vamos a ir desarrollando. No vamos a poner un reloj, me parece que es mucho más interesante que nos respetemos los tiempos y que podamos sacar algo fructífero de esto. Desde el Frente para la Victoria, los candidatos de aquí, de Córdoba, tanto Martín Gil como Carolina Escoto, dicen que en las próximas elecciones se votan dos modelos. Uno, la profundización del que hay, de lo que se ha hecho, y otro, volver al pasado. ¿Qué tiene para decir, Ernesto, esto? Bueno, ahí recién veía lo de Cavallo, ¿no? Y la verdad que verlo a Cavallo, candidato de Córdoba, habla bien en cuanto a lo que significa la democracia. Creo que esa década, la de los 90, fue terrible para todo lo argentino. Y esto marca bien lo que está haciendo hoy, lo que se lleva adelante en la República Argentina, desde aquel 25 de mayo de 2003, cuando había un hombre que llegaba a la presidencia de la República Argentina, con más desocupado en el país que votos, con más deuda que reserva, con más ollas populares que esperanzas, más fábricas cerradas que abiertas. Y usted fíjese dónde está la Argentina hoy. Entonces, es clarito, estamos en un proyecto de país, estamos en un modelo en el cual es inclusivo, en un modelo en el cual, a ver, acá quedó clarito, lo manifestaba usted, creo que inconscientemente, cuando iniciaba el programa. Es decir, por acá pasaron todos los candidatos, estamos todos los candidatos del kirchnerismo, que vinimos a dialogar, a debatir, y el modelo de Córdoba, o lo similar a la isla, no se hizo presente. Y se va a ser presente. Esperemos que sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Usted cree que hay dos modelos, o profundizar esto, o volver al pasado? Recién decías cuál es el modelo, volver al pasado, la verdad que no sé a cuál te referís, porque el modelo... No lo digo yo, lo dicen los candidatos del Frente para el Víctor. Ah, me parece, lo que estamos viendo que hay un modelo que, bueno, vi carteles de profundizarlo 10 años más, con lo cual entiendo que va a haber una reforma constitucional si gana el Frente para la Victoria. A ver, es un modelo inflacionario, porque salvo que digamos acá públicamente, no sé, que no hay inflación, entendemos que hemos vuelto a un país inflacionario. Un modelo que en el país de la soja, y bueno, no alcanzó para darle el 82% móvil a los jubilados, ¿no? Que la Asignación Universal por Hijo es un decreto, en una ley como muchos hemos pedido o estamos proponiendo en nuestras plataformas. Creo que lo de dos modelos enfrentados, a veces hay que ver concretamente sobre qué punto hablamos, para que no sea tan genérico y la gente lo pueda comprender más, ¿no es cierto? Eso me parece que aporta mucho más a la política que hablar de dos abstracciones donde las ideologías están prácticamente ya casi decayendo y más bien hablar sobre cosas concretas, lo que diariamente hay que proponer. Bueno, tengo mucho... Cuando uno habla, a veces, y marca lo de los 90 y lo de la actualidad, y vamos a lo económico, ¿no? Usted fíjese, en los 90 tuvimos una crisis en México, ¿se acuerda de la crisis del tequila? Sí, claro. Y tambaleó Argentina, tembló. Hoy tenemos al mundo, a Europa, sumergido en una crisis que más fuerte, o la más fuerte después de los 30, en Estados Unidos, Europa. Y nosotros, la mesa de los argentinos está garantizada. Entonces, creo que ahí claramente estamos marcando los dos modelos. Estamos marcando a ver gente que en el Congreso de la Nación no votó o no quiso votar cuando recuperamos la FJP. Que esos recursos fueron para la Asignación Universal por Hijo. Para que una mujer o un hombre, después de 60 años de haber trabajado que no se podía jubilar, hoy se pueda jubilar. Le voy a preguntar justamente sobre eso. Antes una aclaración que me dice la producción. Hoy el Frente para la Victoria dijo que los carteles no fueron hechos ni por el Frente para la Victoria en ninguna de las organizaciones. Esto es desde los 10 años. Pero después les puedo preguntar sobre esa cuestión. Pero ya que hablaron los dos y sé que hace unos días cuando estuvo tuiteando usted en el programa pasado, dijo lo de que la Asignación Universal por Hijo debería ser ley. Quiero que veamos un tip en donde hablan, un tape en donde hablan Macri y también Cristina Fernández de Kirchner, justamente sobre la Asignación Universal por Hijo. ¿La Asignación Universal por Hijo seguirá existiendo en un supuesto gobierno suyo? Obvio. ¿Cómo la financiaría si no están estatizadas las FJP? Están administrando mucho mejor lo que administra el gobierno. No podés decir que estás de acuerdo con la Asignación Universal por Hijo si no votaste la nacionalización de las AFJP. Sirve como disparador, ¿no? Porque aquí parece haber una coincidencia en torno a la Asignación Universal por Hijo. No, pero no hay una coincidencia. Toda vez que el Frente para la Victoria o el Gobierno Nacional siga teniendo un decreto. Un decreto es mucho más endeble que una ley. Sí, cuando hablamos de una ley establecemos definitivamente que tiene que ser una cosa superadora y más allá de la voluntad del Ejecutivo, sea quien sea quien ejerce el Ejecutivo. Y la otra cosa de la Asignación Universal por Hijo que es muy importante es que he visto después también del Frente para la Victoria hablando de que están un poco en contra de lo que es el trabajo en negro. Yo creo que la Asignación Universal por Hijo debería mantenerse aún un tiempo después que se consiga un trabajo. Porque fíjate vos lo que pasa, que es lo que genera esto del trabajo en negro. La gente tiene miedo por ahí en un trabajo que no sabe si lo van a tener todo el tiempo, si en dos meses lo hecha, si es para siempre, renunciar a algunas cosas porque realmente tiene que mantenerse aún que esa persona tenga trabajo, tenga otro tipo de ingresos, hasta que ingrese definitivamente en el sistema económico. Respecto de eso y de lo de las AFJP, porque hay una concepción diferente, ¿no? Veíamos que Macri decía que hay que hacerlo de otra manera y en este caso la Presidenta... Ahí está clarito, es decir, a ver, en la República Argentina tenemos 200 años. Es decir, este fue el gobierno que dijo la Asignación Universal por Hijo va a ser una realidad. Creo que fue un concepto de libertad de río, ¿no? Cuando hubo que votarla y decir, vamos a recuperar la AFJP, ¿qué dijimos? ¿O qué dijeron? No. Y después decimos, ah, no, está bien lo de la Asignación Universal por Hijo. ¿Cómo? Pero cuando tengo que votar no lo voto, pero después digo que está bien. Acordémonos, nos acordemos y hagamos memoria. Ahora, cuando se tomó la decisión en el gobierno de Néstor Kirchner, vamos a pagar la deuda, vamos a pagar el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijeron muchos? Que no. Que no podíamos gastar las reservas y lo pagamos. Después, cuando vieron con el tiempo que fue una decisión acertada, ¿qué dijeron? Nosotros también lo hubiéramos hecho. Cuando nos dijeron también que no iba a haber más trigo, no iba a haber pan, no iba a haber carne, no iba a haber leche. Tenemos cosechas récord. ¿Qué dicen? Ahora, no, las reglas de juego no son claras. Siempre hay un pero. Creo que hoy la Asignación Universal por Hijo es un derecho y es una realidad. Ya les pregunto sobre más cuestiones. Quiero preguntarle también a Laura Rodríguez Machado sobre lo de la reestructuración de la deuda. Pero, Mili tiene ya muchas opiniones de los invitados en Twitter. A ver, ¿qué dicen? Por supuesto, están escribiendo a nuestra cuenta Arroba Zona Política TV. Por suporte, Eduardo Salas dice, la Asignación Universal por Hijo se paga con plata de los salarios familiares, que no se pagan a los trabajadores y no con la plata de capitalistas. Artemio López, desde su cuenta personal, expresa Asignación Universal por Hijo 2013. Total, 273.000, equivalente a 958 millones de pesos mensuales. Data, 2013, jubilaciones y pensiones Caja Córdoba, 92.200. Jubilaciones y pensiones Estado Nacional, 453.000. Y hace un comparativo con 2003, donde indica que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba, 86.000. Y Estado Nacional y Jubilaciones y Pensiones, 257.000, expresa con un avance. Y a su vez, preguntan nuestros televidentes a través de Twitter. Y dicen, Laura Rodríguez Machado fue funcionaria de Camerat, como Olga Riutort. ¿Cuáles son sus diferencias con ella? Eso expresan a través de Arroba Zona Política TV. Bueno, muchas gracias. A todos pueden seguir participando. Además, estamos en Zona Política, grupo abierto en Facebook. ¿Tenés alguna respuesta para ello? ¿Para cuál de todas? Porque yo como dije es Twitter. Para la de Olga Riutort. Para la de Olga, porque creo que iba directamente relacionada a su... Ah, bueno. ¿En qué se diferencia de Olga? Eso era lo que preguntaban, ¿no? Exactamente. No, no sé si fue funcionaria de eso. Yo lo que sí puedo decir, con mucho orgullo de mi trayectoria como funcionaria, creo que he colaborado, por ejemplo, con la reestructuración del Mercado Norte. Ahora, cualquiera que lo visite puede ir. Durante mi gestión, los sueldos, a pesar de que estábamos en el 2001 y el país estaba incendiado, se pagaron todos los días. Pueden preguntarlo a los empleados municipales. En fin, ventanilla única. Una serie de cosas que todavía están incluso tratando de volver y que se hicieron en su momento. Así que no tengo ningún inconveniente que me juzguen por mi actividad concreta en los cargos que he desempeñado. Si usted tiene que decirle a quienes nos están viendo en tres o cuatro consignas, ¿cuáles son las diferencias que tiene el PRO, la Unión PRO que ustedes representan aquí, con el kirchnerismo? ¿Cuáles son? Mirá, una fundamental es que nosotros no vamos a posar la reelección presidencial, sea de esta presidenta o de cualquiera. Nosotros queremos que la Constitución, no hay que reformarla. Y yo creo que el kirchnerismo, por lo menos hoy le escuché a Escoto diciendo que sí, que hay que, alguna reforma constitucional hay que hacer, no sé si con la reelección o no, pero hablando de una reforma constitucional. Creo que la Constitución no se debe tocar y eso es una cosa fundamental. La segunda cuestión que creo que es muy importante es el tema de la transparencia en la información que se le da al público. Hablamos del INDEC, hablamos de los números oficiales. La gente tiene que saber, no puede escuchar dos campanas, es decir, acá no hay inflación y por otro lado, vamos al supermercado juntos. Entonces te vas a dar cuenta que eso no existe. Entonces te genera esa dicotomía, probablemente aún los que acepten este gobierno y los voten, de sentir por otro lado que hay cosas que no están muy claras. Eso para mí son fundamentales. ¿Son las diferencias del kirchnerismo con el PRO, con Macri, con Valdás y con las figuras que conocemos del PRO, con el proyecto del PRO? Creo que son abismales. A ver, cuando uno habla de una Argentina inclusiva es todo lo contrario a lo que vivimos en los 90. Cuando uno habla de las políticas sociales y habla de que el Estado Nacional debe estar donde haya un argentino que tenga una necesidad, tenemos que estar con el Estado Nacional para darle un derecho. Y vamos a algo simple, la asignación universal por hijo. Y usted ve la respuesta de Macri ante un tema de esto. Yo no quisiera pensar lo que puede opinar Macri cuando el Estado argentino decidió recuperar YPF. Cuando decidimos recuperar Aerolíneas Argentinas, cuando volvimos a construir barcos. Es decir, cuando volvimos a recuperar la industria argentina, cuando protegemos la industria argentina. Cuando hablamos de que tenemos que proteger la mesa de los argentinos. Cuando en aquel otro momento dijimos vamos a privatizar. Y todos los capitales nuestros, toda la plata nuestra se iba al extranjero. Hoy nosotros hemos recuperado. Entonces creo que son las dos cuestiones más fuertes, cómo identificar un modelo y otro modelo. Mirá, yo hablás de YPF y estamos viendo que hay desabastecimiento propio ya con YPF. O sea, ¿qué modelo? El desabastecimiento. Pero aparte está clara la respuesta del ingeniero Mancic que dijo ahí, va a mantener la asignación universal por hijo. Y no me compares con los 90 porque yo no lo estoy defendiendo en esta mesa. O sea, ese ataque no me hago cargo. Yo lo que sí estoy diciendo es que hay un modelo de inclusión que hay que demostrarlo. El 82% no le llega a los jubilados, solamente lo pagaban los universitarios. Macri privatizó, Macri privatizó, Macri lo está haciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, a ver, yo respondí a lo que me estaban planteando. Cuando uno dice, yo estoy de acuerdo con tal cosa, pero no la voto, o estoy o no estoy de acuerdo. O estoy de acuerdo hoy porque realmente fue una medida buena para todos los argentinos. Entonces, claro, hoy tengo que estar de acuerdo. Es decir, hoy a toda aquella persona que tenga tres cuartos de sensibilidad humana, no puede estar en contra de una asignación universal, ni por embarazo de un hijo. Pero nadie está en contra. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para estar a favor pero no la voté? Es decir, bueno, esto es lo que yo creo que debe quedar en claro. No tengo absolutamente nada... No la puedo haber votado nunca porque no es ley. No, 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 no votó cuando se recuperó la AFJP. Eso es otra cosa. Estamos hablando del financiamiento de la caja de jubilaciones que nosotros consideramos que lo que significa apropiarse de la AFJP tiene que haber ido para el 82% móvil. Y la asignación universal por hijo hay que financiarla y hay que seguir adelante. Nunca nosotros votamos en contra porque no se trató en el Congreso. Es un decreto y la idea fue de Lilita Carrió. Eso hay que decirlo. Cuando recuperamos la AFJP se recuperó para eso y no lo votaron. Bueno, y hoy vemos que la misma gente del PRO que no votó en ese momento hoy comparte una lista con Massa. Massa firmó incluso el documento con la provincia... Y Massa estaba de acuerdo en ese momento y era funcionario del Gobierno Nacional. A ver, ¿qué es lo que yo creo que la gente debe tener claro a la hora de ir a votar? A ver. Yo creo que la gente debe tener bien clarito. Es decir, acá hay un proceso, un proyecto político que comenzó en el 2003 con muchos errores y esto no lo tiene que nadie dudar. Tuvimos muchos errores. Por supuesto que lo tuvimos, pero también hemos tenido aciertos. Y comenzó en el 2003 parado en esa fotografía que le decía yo al principio. Y hoy estamos parados en otra foto de la República Argentina. Y hemos avanzado. Ahora, si queremos retroceder, es una decisión de la gente. Es una buena opinión.